Escucha estas 5 tácticas, 5 estrategias que te hacen un mejor negociador. La mejor forma de negociar es teniendo un proceso, obviamente, vos me has escuchado hablar del proceso, pero fundamentalmente quiero que escuches, tomes esos pequeños tips que te voy a dar 5 estrategias, 5 cosas muy útiles. La primera, vamos de lleno y presta atención y escribime acá, suscríbete y escribime ¿Cuál es la que más te gusta de estas 5? Prestan esto, viste cuando pensamos que la gente es irracional, bueno, la verdad de todo esto que no, todo el mundo que negocia no es irracional, juegan irracional o tienen un papel de ignorancia, tienen una ignorancia que ellos no se dan cuenta, por eso te parecen irracional o tienen otros intereses creados que no nos damos cuenta. Entonces esos otros intereses creados nos perjudican y nos hace ver ¿qué está pasando acá? ¿Por qué la persona está haciendo esto? No está interesado en tu acuerdo, no le estás dando algo lo suficientemente interesante, bueno o no estás explicando bien, entonces de ignorancia está actuando en forma irracional. Tenemos que trabajar en eso. A lo mejor me decís, bueno, pero pará, Pablo, si yo le explico a esta persona, para el momento que le explique invierto dos horas, ya no me interesa hacer el deal, no me interesa hacer este acuerdo, totalmente de acuerdo y muchas veces que ni nos interesa hacer porque es demasiado lo que hay que educar, lo que hay que hacer, hay demasiado tratar de hacerle entender a la gente que estos son los intereses y que estos intereses satisfacen más que los intereses que está buscando. Hay gente que es muy cuadrada, entonces no vale la pena. Entonces salimos, ¿qué hacemos? Buscamos nuestro VATNA, vamos y buscamos otra, una alternativa nuestra y vamos y trabajamos con otra gente. El VATNA, hay más videos acá sobre el VATNA, V-A-T-N-A, cuidado, es una de las cosas, una de las herramientas de negociación que más poder da. Vamos, bueno, esa es la primera, vamos a la segunda. La segunda viene de un profesor de la Universidad de Harvard que es William Ury, él nos enseña a escribir la victoria de tu contraparte y eso en el proceso de negociación, en mi libro, nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. En este libro está también, yo hago el desarrollo, no solo lo que dice William Ury, pero la experiencia mía y la experiencia de otros dos profesores y gente de la Universidad de Harvard, del MIT, donde explicamos todo esto. Escribir la victoria de tu contraparte es muy poderoso. ¿Por qué? Te explico, es simple, cuando uno escribe, uno se da cuenta de lo que uno está dando. Cuando uno escribe, mira, vos obtuviste esto, 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 entonces vos te das cuenta de lo que vos realmente le estás dando a esa persona y porque esa persona tiene que estar contenta. Y te evita la necesidad o las ganas de vos de festejar. Es un gran error. Festejar vos al frente de tu contraparte nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque estás empeorando la implementación. Entonces tenemos que festejar a ellos. Mira, lograste tal cosa, estás haciendo esto, nosotros no habíamos hecho esto, pero ahora lo vamos a hacer con ustedes. Tenés que celebrar, tenés que hacerlo sentir bien a tu contraparte. ¿Para qué? Para que la implementación sea buena, para que se cierre, para todo eso. Y es la mejor forma de actuar. Por eso, cuando uno escribe la victoria, el discurso de victoria de tu contraparte, es cuando uno realmente se da cuenta las cosas que uno le está dando. Y vos viste, si el discurso de tu contraparte es medio, medio fufu, medio moquero, medio que tenés que trabajar más, entonces te das cuenta que tenés que poner más, que tenés que hacer algo más para que la persona salga entusiasmada. Es un ganar-ganar. Hay que buscar el ganar-ganar. Hay formas de lograr sinergia. Hay formas de preguntar. En una negociación en la que más habla es el más tonto. Tenés que escuchar, tenés que ir, tenés que preguntar para captar y para darte cuenta cómo vos podés hacer ese discurso de victoria. Fundamental esta, fundamental. Vamos a la tercera. La tercera, yo le digo a todos mis clientes, ignorá los ultimáticos. Ignorá los ultimáticos y te digo, si no sé esto, te hago tal cosa, te hago tal cosa, todo se va a morir, todo se está cayendo. Ignorálos. Ignorálos. ¿Por qué? Porque te lo repiten. Te lo repiten y es una táctica de sacar ventaja. Entonces, tratá de ignorar y no le des hincapié. Si vos me decís, Pablo, si no haces esto, yo tengo no te doy, no te hago tal y tal cosa. Oh, ¿por qué no? Ahí estoy reconociéndote y te estoy poniendo, ¿no es cierto?, en un lugar donde vos tenés que hablar, donde tenés que explicarme, ¿por qué no? Y ahí empezamos una discusión en el ultimátum. Es lo peor que podés hacer. Nunca. Cuando alguien te da un ultimátum, seguí avanzando, seguí tu estrategia, seguí trepando, seguí escalando, seguí entendiendo, seguí preguntando. Pero no vayas a hablar del ultimátum. Seguí. Seguí con tu estrategia, con las preguntas, con esto, con tu empatía. Buscá el proceso. Nunca temas negociar. Hay que tener un proceso con siete pasos. Siempre es mucho más valioso tener tu proceso. Porque la gente que se focaliza en el resultado es la gente que no obtiene buenos resultados. La gente que se focaliza en tener un buen proceso es la gente que gana, es la gente que logra cerrar acuerdos. Cerrar acuerdos siguiendo un buen proceso. Este libro lo escribí gracias a toda la experiencia de 26 años y de estar en Harvard, en la Universidad de Wharton, en estas universidades. Negociar acá en Estados Unidos con miles y miles de personas. Entonces, el proceso. El proceso te saca la ansiedad. El proceso te deja. Y eso es lo que tenés que hacer. Los ultimátum, a no ser que vos te das cuenta que es real. Entonces, ahí sí lo tomas. Porque te lo están diciendo real. Pero, por lo general, esos ultimátum que tiran, seguí adelante con tus preguntas y con tus análisis. Y hay otros videos sobre mejores formas de negociar. Mírate los videos porque en total son cuatro. Míratelos. Te vas a dar cuenta cómo podés ir mejorando cada uno de esos detalles. Y escribime acá. Escribime y suscríbete al canal nuestro. El cuarto es, no termines una negociación con un no. ¿Por qué? Cuando estamos en una negociación y terminamos con un no, vos decís, sale Che, ¿cómo te fue la negociación? Bien, bien. ¿Qué pasó? No, no cerramos el acuerdo. ¿Y por qué? No, no sé. No sé. Eso es lo peor que podés hacer. Es simple. Si vos sabés por qué vos no cerraste el acuerdo, en dos semanas podés cerrarlo de nuevo. Porque decís, mira, acá conseguí lo que vos querías. Acá está. Acá está. Tomá, cerremos. O te podés generar otras estrategias para darte cuenta que tu alternativa era mejor o por esto, por lo otro. Pero cuando vos terminés una negociación, después de una hora, dos horas, tres horas, diez horas, discutiendo, analizando, estudiando, todo. Y lo único que tenés es ese no. No, no sirve. Acordate, tenés que investigar. Llévate el no. Está bien, hay que aceptarlo. Llévate el no. Pero el no, intentá saber por qué no. Intentá saber por qué. Comprende. Nunca tema es negociar. En los siete pasos, los dos primeros pasos es comprender la necesidad y comprender el problema. Cuando uno comprende el problema del otro, del otro, tratemos de entender al otro, es cuando más nos beneficiamos. Beneficiamos nuestro equipo, nuestra empresa, nuestra familia, porque entendemos lo que pasó, por qué no llegamos a ese acuerdo y por qué a nuestra empresa tampoco le conviene dar más. Y eso hay que saberlo. Bien. Otro punto que quiero analizar acá. Si la gente te dice que no, no dejes enseguida. Ah, bueno, listo. Cambiemos. Hay gente que enseguida hacen media hora de sociales y hacer la primera pregunta, le dicen que no. Dice, bueno, listo, nos vamos. Pero por qué, qué pasó. Y no, dicen que no. No, 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 no. Cuidado, cuidado acá. La gente siempre dice que no para estar en control. El no es una forma de tener control sobre la discusión. El no, no significa un no. Cuando te pase eso, los primeros no que tengas, ahí es donde vos empezás a trabajar en cómo obtener las objeciones. Entonces, siempre termina, no, nunca termines con ese no únicamente. Entender por qué. Pero tampoco abandones rápido. Los primeros no. Los primeros no nos dan las razones, las objeciones. Nos enseñan a que nosotros, utilizando empatía, descubramos por qué esta persona está en ese dolor y no quiere resolverlo con nosotros. Porque todo ser humano tiene un dolor o un placer. Así nos movemos. Nos movemos por dolor, dejo de hacer algo, o por placer, hago algo. Eso es lo que motiva al ser humano. Entonces, si está negociando con vos, tiene un dolor o un placer. Él tiene un dolor o un placer. Entonces, o quiere satisfacer ese placer, o satisfacer ese dolor. Y si no lo quiere, por algo es. Entonces, tenemos que investigar ahí. Y al principio, van a decir que no. Para proteger la información de ellos, todos tenemos miedo a ser usados. Todos tenemos miedo a que alguien me use porque obtiene información mía que yo no quería darla y que ahora saben cuál es mi debilidad. Porque la persona que sabe cuál es tu necesidad y cuál es tu problema de esa necesidad y por qué querer resolver ese problema, sabe una debilidad tuya. Entonces, ahí es donde el dilema del negociador es, cuando estamos intercambiando información, cómo avanzar de a poco, ir dando información y recibiendo información para que no nos expongamos a que alguien nos manipule. Ah, paro. Excelente. Cuarto, vamos al quinto. Decir siempre, siempre la verdad. ¿Por qué? Porque como negociadores vamos a tener una reputación. Y esa reputación es invalorable. Y no se genera la reputación con una negociación donde fuiste y dijiste, no, no, no. Ustedes dijeron, yo te dije que no esto, quédate tranquilo, no. No, no es una vez que hiciste algo. Decís siempre la verdad. No, yo dije que no esto al principio. No, no, me parece justo. A no sé que ustedes quieran, reconsideren. Pero uno tiene que la gente va tomando, se va dando cuenta. Y nosotros, yo logro negociaciones en 10 minutos porque ya me conocen, saben que si lo dije lo voy a cumplir y que si mi cliente me dijo que lo diga, yo me voy a enojar con mi cliente. No voy a dejar que las cosas se echen para atrás. Y eso es parte de la confianza que tenés que desarrollar como profesional y más como negociador. Como negociador, queremos que la gente tenga un respeto máximo, que la gente sepa que uno dice la verdad. Y decir la verdad no significa que yo tenga que contestar todas tus preguntas. No significa que tengo que ser un estúpido. Si vos me decís preguntas que yo en este momento no estoy en condiciones de compartirlas porque esa información que se va a usar en la negociación, te lo voy a decir. Ya está. Te voy a decir, mira, en este momento no me siento cómodo darte esto, esto y esto porque imagínate, imagínate que estamos negociando esto porque no avanzamos. Yo después te cuento que sí, lo que quiero es lograr un acuerdo con ustedes. Entonces, eso sí, esa forma de trabajar sí es buena. La otra, no. No mientas. Fíjate. Digamos siempre la verdad y no hace falta decir toda la verdad en el primer minuto, sino lo vamos escalonando y le vamos diciendo información hasta sentirnos cómodos de que la otra persona no se entiende y va a trabajar con nosotros. Vamos ya mismo a ver otro de estos videos, las mejores formas de negociar.